¡Hey! ¿Qué tal a todos? Tenemos iPhone 7 que nos llega porque no prende. Entonces ya está desarmado. Vamos a mirar qué es lo que hace. Vamos a conectar la pantalla. Esta pantalla parece que está despegando. Ah, todas las golpearon muy fuertes. Esperemos que no sea eso. ¿No te digo por qué se apagó? ¿No te digo que no prende? ¿Qué? 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 La batería. ¿No? Y la que puso la batería. Vamos a conectarlo aquí a nuestra batería. Ponector de batería. Vamos a darle encendido y vamos a mirar acá en la gráfica qué es lo que hace. Quitamos la gráfica. Vamos a darle grabar. Estamos escuchando el botón de encendido. Solo está consumiendo muy poquito. Hay un pico alto. Seguimos presionando el botón de encendido. Y solo miramos este pico alto de aquí. El botón de encendido está presionado. Y podemos mirar estos piquitos de aquí. Otro pico alto. Ese fue más alto que el anterior. Y seguimos esperando. Uno pequeño. Hay que ver uno alto más tal vez. Ahí está. Otro alto. Y así uno pequeño. Y luego otro alto. Entonces tiene un consumo muy, muy poquito. Con puntos grandes. Vamos a mirar acá lo que encontramos. Y a ver si podemos solucionar este problema. ¿Se hañado con vosotros? ¿Esto tiene un café? ¿Esto tiene un café? ¿Y esta? ¿Y esta tiene un café? ¿El 7plus? ¿Esto tiene un café entre el barrio? Y la pieza. ¿Cómo es probar? ¿De qué cosa tomo? ¿Puedo pegar la pieza y no. ¿No? Bajo el microscopio no miramos mucho, que se mire dañado en sí, más bien nada, todo se mira bien, no miramos nada, vamos a quitarle estas capas de plástico en la parte de atrás ¿Cuánto? ¿A todas las quitaste el antifash? I think every single one Everything one I know Why? Yo soy usted antifash ¿Pero aguantaba? ¿Cuánto se va? ¿Se tiene? ¿Se tiene? Ok, entonces esto está, se mira limpio la verdad, no se mira un daño visual Prácticamente todo se mira bien Vamos a mirar si tenemos un corto en alguna de estas líneas Vamos a nuestro multímetro Continuidad No, 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 no. ¿Puedo hacer un touch para el iPhone 5S? ¿Puedo hacer? Es caro, es mala Este parácter va a tener corto como en la Power Management Entonces nos llegó este iPhone 7 Que no podía encontrar la solución Entonces empecé a Mirar donde se calentaba Miré que se calentaba cerca del Se calentaba mucho el Power Management, el PMIC Había algún Punto específico Entre la línea Mire que entre la línea PP3B0NAN Y la línea que está más abajo No podía identificar dónde exactamente Porque era muy cerca de la NAN Un punto muy cerca del Power Management Entonces no sabía exactamente Cuál línea exactamente se calentaba Si era la línea PPBDDBUS O la línea PP3B0NAN Empecé a investigar Empecé a Mirar Qué otros componentes tenían corto En esas líneas Me dio Que tenía corto En la PP3B0NAN Empecé a retirar la NAN Para mirar si el corto se iba De esa línea O si era Era culpa Era culpa del Power Management IC O del PMIC Nada de eso dio resultado Quité la NAN Estoy quitando la NAN Estoy retirando toda la resina Alrededor En el proceso de retirar la resina Retiré Algunos de los componentes Como dos componentes Un filter y un cap Tengo que ponerlo para atrás más al rato Y este video Lo estoy grabando después Ya que era Era muy largo el video Aproximadamente me tomó Una hora y media Terminar el trabajo Fue un trabajo Más largo De lo normal Un trabajo que casi Casi Lo dejo para otro día O tal vez lo dejaría sin solución Me estaba costando bastante No notaba ningún consumo diferente Una vez que quité la NAN No noté consumo diferente Normalmente cuando uno quita la NAN Debería entrar el teléfono En algo que le llaman DFE Mode Porque no entra No No está la NAN Pero en este teléfono No hacía nada Seguía igual Con el mismo problema Muy poquito consumo Solo unos picos altos Y ahí es donde encontré el problema Cuando le puse calor O le puse voltios Le puse 5 voltios A esa línea directamente Donde está ese cap Chequé Hay dos caps Que pegan en la PP3B0 NAN Hay dos caps Cerca de la NAN Le puse 5 voltios A cada uno de los caps Y uno de ellos Se calentaba más rápido Y eso Hacía que Obviamente Tuvíamos este problema Quité los dos Uno de ellos Solo tenía continuidad Entonces uno de ellos Solo cambié Una vez que retire eso Que retire el cap El corto se fue El power management Ya no se calentó Entonces Muchas veces No es siempre Lo que se calienta Como en este caso Pude identificar Que yo miraba Precisamente Que se calentaba El power management Y no era problema Del power management Era el problema De un cap Que estaba en la línea PP3B0 NAN Y es el que me estaba Dando este problema Y tardé bastante Estoy haciendo Reboll a la NAN Porque tengo que pegarla Otra vez para atrás Y bueno Es como le di solución A este problema Este problema Fue un problema Un poco difícil Para mí Tuve que gastar Bastante tiempo Fue un problema El 6% Lo que se esconde Lo que se engjeron Enững lugar Trabajo De la futura C잖아 La futura Fija часто Una A Una Fijas La hora De la futura ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿No? No. Even though it was his fault. What? Put him back for a touch? No. How much did we charge him last time? No part of his email. Yeah, his email is dogitydog. At gmail.dog. My mama always called me genius. I don't know about that. Yeah, yeah, yeah. As long as I know. Now? She doesn't call you genius anymore. Call me handsome genius. There you go, boys. From dead to alive.